Ellen White, primera visión y llamado al ministerio. Unas semanas después del gran chasco, Ellen estaba en casa de la señora Haynes. Un grupo de jóvenes se había reunido allí para orar, cuando Dios le dio a Ellen White una visión. Ella vio las dificultades del pueblo de Dios mientras caminaba hacia la ciudad de Dios y se le aseguró que la luz mostrada antes del 22 de octubre de 1844 era verdadera. No se le dio ninguna explicación acerca del gran chasco, pero esta nueva luz fue un gran consuelo. Una semana después, Dios le dio a Ellen White otra visión, pero con un nuevo encargo. Decir al mundo lo que yo te he dicho. Ellen White era una joven tímida, frágil y enfermiza, de 17 años. Se preguntaba si ella podría hacer lo que Dios le había pedido. El ángel le aseguró que Dios estaría con ella. Sería su guía y fortaleza. Ellen estaba dispuesta, pero se preguntaba si los creyentes adventistas aceptarían el mensaje de alguien tan joven y en una condición física tan débil. Esa misma noche había una reunión de los creyentes adventistas en su casa, pero nerviosa y asustada, huyó corriendo a la casa de una amiga a unos seis kilómetros de distancia. Allí conoció a un hombre llamado Joseph Turner, quien la animó y le dijo que tenía mucho interés en escuchar lo que ella tenía que decir. Ella subió al piso superior y permaneció allí con gran inquietud, con un sentimiento de deber y compromiso mezclado con miedo. ¿La había abandonado Dios? Finalmente se rindió y prometió que compartiría la visión cuando llegara a casa. Pero cuando regresó, la reunión había concluido y los creyentes se habían ido. En la siguiente reunión, ella dio un informe detallado de su visión. En lugar de encontrar escarnio y burla, los creyentes estaban felices de escuchar y entender los motivos del chasco. Después de hablar, pero aún con el miedo, recibió otra visión en la que su ángel le dijo, entrega el mensaje con fe, resiste hasta el final y podrás comer del fruto del árbol de la vida y beber el agua de vida. Ellen se prometió a sí misma usar el don otorgado por Dios. Este había sido dado para guiar al pequeño y recién nacido grupo a través de las dificultades que tendrían que atravesar. No tenían una iglesia organizada, ni pastores ordenados, escuelas o centros de salud propios, tampoco publicaciones. Eran únicamente grupos desperdigados de creyentes, tratando de dar sentido al gran chasco, siendo fieles a su conocimiento de la palabra de Dios. El don de profecía fue clave, pues ayudó a estos pequeños grupos a seguir adelante. Confirmaría lo que estudiaban en la palabra de Dios y les diría si se encontraban en el camino correcto. Sería un faro de luz para guiar y dirigir. Es una de las formas que Dios ha usado en el pasado para guiar a su pueblo. En los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos el don de profecía. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, 20, dice Creed en el eterno vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hoy Dios nos ha dado un gran regalo. Recordemos únicamente comprobar todas las cosas y atesorar lo que es bueno. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, 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 20 Gracias.